Hola chicos, soy yo de nuevo la pequeña Gina y hoy se preguntarán por qué estoy aquí en mi patio así con tiempo libre. Oh, me he visto mi patio, acá está mi patito. ¿Ya vieron el video de las donas? Bueno, aquí abajito me dicen si les gustó o no. Hoy se preguntan por qué estoy acá fuera en tiempo libre y porque voy a hacer un video especial. Pero uno primero a lo primero. ¿Ustedes les gustan las mascotas? ¿Tienen mascotas? Díganme en los comentarios. Bueno, yo tengo dos perritas y ellas dos se llaman Parkinani. Y hoy les voy a enseñar sus características, sus físicos y todas así. A ver, tienen una mamá y una hija. A ver, ¿la tendrán ahí? Ella se llama Parkin. Es muy temblorosa, por eso es muy temblorosa. Laida. Tiene... Perdón, es que le hice un cortecito. Mi bebé, bueno, le di yo a mi bebé, tiene tres años y hace mucho nació. Ella está bien grandezota. Antes me cabía la mano. Mira ahora. Ella es de color cafecito como su mamá y blanco. Como su papá. Bueno, su papá está con mis abuelitos. Está acá al lado, por cierto. Y ella, ella es muy, muy temblorosa, muy miedosa. Así como los niños y como yo. Bueno, yo no soy, yo no soy miedosa, es solo ella. Ay, qué bonita. Ella, Blank. A ella es muy, es muy gruñoncita, pero nadie la, nadie la asusta. La única que es, ni muerde ni nada. Ella se acariña rápido con las personas, mira. Y su mamá, bueno, ahorita les enseño, fíjense. Bueno, ella es muy, muy superficiada. Estar aquí en casa no le gusta salir. Cuando la saco a pase, no quiere salir a pasar. Es muy quedándose en casa. Muy bien. La siguiente, más importante, es su mamá. Ella se llama Nani. Fíjense, mi nini. Ella tiene muy buena vista, es muy gruñona, espanta muy rápido a las personas. Ella le encanta proteger a su familia. No deja nadie que pase por acá. Porque se siente muy, no quiere proteger. Ella tiene el color café, como les enseñé la mamá. Tiene sus orejas largas. Mi perrita tiene seis aquí. Tiene ojos negros, tiene nariz aguadita, como los otros perros. Y es muy superficial y le encanta salir. Y bueno, chicos, déganme en los comentarios o hagan un video o algo así. Hagan en los comentarios qué les gustaría o cómo es su perro o gato o perro o lo que sea. Bueno, chicos. Bueno, chicos, gracias por verme. Y este video fue, este, mis perros, mis perritos. O como se llama el título cuando lo ponga. Bueno, bueno. Suscríbanse al canal, toquen la campanita de suscripción. Denle like. Y suscríbanse a mi canal. Adiós, chicos. Adiós.